Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale y vamos a estar con la continuación de mi clasificación al top 32 de los mejores 32 mejores del mundo de este mes de la Clash Royale League Como pueden ver, bueno Mohamed pasó 4-2, hubo un despapalle con los grupos, en mi caso lamento decirles que no pasé, quedé, bueno de hecho quedé con el mismo marcador que Mohamed Pero en mi grupo hubo un chico que quedó 5-1 y pasa el primero de cada grupo, pero siento que fue una gran experiencia Ahorita les voy a mostrar las partidas y les voy a dar pues muchas de las ideas en las que pensé, jugué contra gente como Aurora que es un jugador alemán que se llama Adnan Que ha sido top 1 del mundo muchas veces, jugué contra Rocket que igual es top 3 de Colombia por ahí y jugué contra Coco que igual es top 2 de Corea Quedamos 5-1, en este caso vamos a ver todos mis rounds, aquí empiezo ganando 2-1 a Coco que fue el chico que pasó De ahí Adnan le ganó a Rocket, de ahí también lo que pasó en el round 2 es que pierdo con Adnan 2-0, Coco gana De ahí en el round 3 lo que pasa es que le gana a Rocket, en este caso me pongo 2-1 Pero en este caso pierdo con Coco 2-0, dos partidas que para mi gusto tenía ganadas que simplemente pasaron un par de interacciones que no pude reaccionar a tiempo Y se me fueron la partida criminal, pero bueno de ahí seguimos, le gano a Adnan que me había ganado antes 2-0 Le gano 2-1 y por último le gano a Rocket también con un tremendo 2-0 Pero acaba pasando en este caso Coco con un 5-1, Adrián Piedra con un 4-2, Aurora que es el alemán con un 3-3 Y Rocket que se fue 0-6, en este caso les voy a mostrar las últimas partidas que me quedan por aquí porque ya estuve jugando un poquito más Por ejemplo les voy a mostrar estas contra Aurora Por ejemplo me ganó esta de P.E.K.K.A. contra Gigante Noble que la verdad era muy complicado No podía hacer nada, pues tenía descarga para mis esqueletos, tenía rayo para el pescador y para el Fenix Así que no había mucho que hacer De última yo sabía que este chico en la segunda partida como es formato duelos no podemos repetir cartas Yo sabía que este wey no me iba a jugar tronco así que me le voy con un Lockbait que le había Mohamed Light Y dije, estaba yo con Surgical en llamada y le digo no, le voy a sacar a esta madre Me veo muy confiado con Lockbait, le voy a partir su madre Y le partí su madre, así que vamos a empezar Como pueden ver empiezo con Princesa al Puente, con Duquesa de Dagas es muy importante hacer mucho Princesa al Puente Sabía que no me iba a traer tronco pero me trajo flechas Que para mí es lo mismo, mientras no traje ese tronco iba a estar súper bien el asunto Y quiero que miren como controlé la partida De hecho lo desinstalé completamente No sé como se dice desinstalar en alemán Pero búsquenlo para que luego les pase el dato y les diga aquí en video como se dice desinstalar en alemán mi amor Así que bueno, me mete veneno y a este punto decía Ok, es probablemente cementerio pero puede ser excavadora Con lo cual me quedé bastante tranquilo porque tenía veneno O sea por eso me llevé veneno, es muy importante De hecho veneno creo que es mejor en este meta que cohete especialmente Aunque bueno, el cohete de vez en cuando se puede utilizar también Aquí en este caso voy con una Princesa desde atrás Quería que no me hiciese como un Predict o algo por el estilo Así que obviamente voy con la Princesa Puedo bater un hechizo, probablemente vaya a defender a esta Princesa Con lo cual miren, pongo mi Tesla aquí adelantado El tipo que cicla aquí Miren el tipo que pone su Tesla para intentar matar a mi Princesa Pongo el Caballero Y aquí es donde me metí en una secuencia muy muy buena Porque miren mi Elixir y miren el de él especialmente Meto un Barrel simplemente para presionar El Barrel da dos golpes, lo cual es bastantito buen daño Falla y el Espíritu Y creo que después pone un Príncipe Oscuro Y justo dije, uy, esto es muy bueno Vamos a poner Espíritu Vamos a poner Princesa al Puente para forzarle al oponente Ese Príncipe Oscuro no lo necesito defender Veo que pone el Caballero Y miren cuánto Elixir tenía Yo esto pues claro, estaba en llamada Y yo lo sabía completamente Yo tenía muy claro que él tenía poco Elixir Así que voy con el Barrel Le esfuerzo a Elixir muy poco Pueden ver que tiene uno No tiene para el Barrel Y aún más importante No tiene para la habilidad del Principito No tiene Caballero No tiene Príncipe Oscuro Me mete flechas Y güey, con eso este Pues lo desinstalé completamente Uy, me dio mucho gusto Me acuerdo que Es como cuando manejas Como cuando haces un mapita en tu cabeza Y especialmente con Lockbait Ustedes jugadores de Lockbait Que deben saber Es hermoso este sentimiento Cuando sabes que tienes al oponente por ahí Dices, órale papi Así que bueno Me lo clavé Simplemente ya defendí con venenos defensivos No me la jugué El oponente que Pues decidió seguir atacando Y yo que pues simplemente Defendí El oponente que Se reinde completamente Le iba a hacer yo las coronas Para el diferencial Porque luego eso sirve En estos torneos Hacer coronas para el diferencial Así que ya luego El güey se puso a defender Y con esto ganamos la partida Bastante bien Un mazo muy bueno de Lockbait Se los recomiendo Por si lo quieren probar Ya sé que muchos No tienen Principito Pero es una de las opciones Muy buenas De ahí siguiente partida Estos tipos me estaban haciendo Counter a Gigante Pero pues luego Hay gente que va tanto Hacerte counter Que realmente No le acaba haciendo counter Si juegas muy bien Como pueden ver Lleva Verdugo Lleva Infernal Lleva Bruja Pero nos quedan varias cartitas Por ahí Y yo soy muy bueno con Gigante Así que dije Pártale su madre O sea este es un mazo Que juego muy bien Y esto pasa No solo cuando ustedes Estén jugando un gran desafío Torneo Mundial O vayan a romper su racco Tengan en cuenta Que es el mazo Que más juega O sea no hay manera De que lo vayan a hacer mal ¿Saben? O sea tienen que ir pensando Que lo van a hacer bien Y si no sale Pues bueno No salió Y lo vas a volver a intentar Es así de sencillo Y así es como Afronto yo las cosas Así que Espero que esto les sirva Que los inspire Porque no solo Se trata de hacer esto Con el juego Es con la vida Con la vida diaria Ya sea con un examen Con un trabajo Con un emprendimiento Con un idioma nuevo Que quieran aprender Un viaje Algo Algo que les vaya a ser mejor Simplemente Anímense A hacerlo Si no sale Pues oye De eso se trata Eso es lo bonito Así que Venga Por acá Pues como pueden ver El bonito Iba a quedar yo Si no mataba al infernal Pero al lobby Al lobby De clase royal Literal Así que bueno Defendimos aquí Muy bien con el mago Dije ok Estaba dudando Si irle con el giganto No Al final si le fui Me valió madre Cosa que estuvo muy bien Creo que aquí Debí haber tirado Unas flechas antes Que bueno que no lo hice Porque pues hubiese sido Gastar mucho Eso igual como que dije Ok voy a tirar las flechas Ahora No se ni que mate Creo que mate unos esqueletos Por ahí Si mate unos esqueletos Con lo cual super bien Aquí en mi mente Aquí en mi mente Póngale pausa Aquí en mi mente dije Ok Ya vi O sea ya vi Que es lo que trae el wey Que es lo que voy a hacer Le voy a baitear El Voy a hacer como que Le voy a atacar por el otro lado Pero realmente Le voy a atacar por la derecha En este caso Lo que hago es que Meto una bruja nocturna En el lado izquierdo Así el oponente piensa Que voy a armar un ataque Por un lado Cuando realmente Le voy a ir por el otro Y como ya vi Que realmente solo tiene Esqueletos para distraer O sea no tiene otra carta Muy buena Mira y cicla 5 O sea yo aquí tengo Ventaja de elixir Porque pues yo ciclé 4 El ciclo 5 Y digo ok Si ciclo espíritu Mini peca Llego al gigante Y miren esto Ciclo espíritu desde atrás El oponente No se si se lo esperaba o no Y órale Sopas Encima miren el posicionamiento Que utilice Aquí el mini peca No puede ser desviado Completamente Así que Se va Se va el mini peca Se fue Y con esto Le acabamos tirando la toca Como que el wey No se esperaba Que el mini peca No se fuese a ir Pero bueno Bajamos la bruja Y con eso estaba diciendo Uy tengo que meter Unas flechas perfectas Para poder hacer la defensa Y vamonos mi amor Perfecto Meto ahí el espíritu No alcancé a curar nada Fue espíritu A mi novia Literal Metimos un buen void Como pueden ver Muy bueno Para bajarse tropitas Con uno de vida Y después nos bajamos Al panzón del verdugo Y lo bajamos muy bien Así que perfecto Fuimos con un mago Desde atrás Realmente era Finalizar una defensa Súper buena Y con esto Pues mandara a dormir Al oponente Metimos una bruja También del otro lado Lo cual estuvo Súper bien Y básicamente Con el mago Bloqueamos una línea Y con la bruja Bloqueamos otra Aquí era como Ok vamos a ser gigante Defensivo El gigante realmente Nos tiene que servir Para comprar tiempo Aquí metí una descarga Y pude haber metido Un buen void De hecho Creo que no se si lo metí No me acuerdo Creo que no Estaba guardando el exil Metí unas flechitas por ahí Y al final del día Simplemente era Con un mini peca Vamos a podernos bajar Me pone wow Me pone wow Le pongo game Y más importante Le pongo el emote del monta Creo que se lo puse a ver Sale Listo el emote del monta Y me fascinó Me encantó perfectamente Y con eso ganamos la partida Y como pueden ver Les voy a mostrar La última partida Que fue contra Mira aquí está Coco La verdad es que contra Coco Estas partidas las tenía ganadas Y la del mega caballero Era muy complicado Como que el mazo No lo armé muy bien La verdad No hay nada especial Que mostrar en estas Las partidas fueron muy buenas Pero miren Una partida que me gustó Un montón Fue esta partida Estuvo muy frenética Les voy a mostrar Estas últimas dos partidas Por ejemplo La que fue contra Rocket Me encantó Me encantó Como aproveché Todas mis cartas Al máximo Y es que me lo van a ver Fue una locura Este mazo se lo vi Acá al Pedro El subcampeón del mundo Y buen amigo mío También lo vi practicando Y dije Ok creo que este mazo Me puede servir Al principio Pensé que él tenía Excavadora Con lo cual Como pueden ver Estaba ciclando yo Muy pasivo Aquí de momento Pues parece excavadora Ya ven estos mazos De taladro De super ciclado Así que fui con mi Fui con mi infernal Super adelante Él pone un Fénix Justo aquí Y aquí ya me di cuenta Que pues que no era excavadora Metemos la habilidad Justo a tiempo del monje Y con esto Logramos reflejar todo ¿No? Meto un minero También por aquí Veo que va a morir El Fénix ¿No? Y como aunque veo Que está el lanzarrocas ahí Decido meter los rompemuros Porque aunque muere el minero La duquesa no tiene dagas Y ya saben que el lanzarrocas Se hace güey Así que acaba conectando El Acaba conectando El rompemuros Y miren mi infernal La duquesa no tiene dagas Y él pone el gigante Para distraer Lo cual está super bien Así que miren lo que hago Pongo la torre bombardera Justo ahí Para evitar que el gigante Se mueva Y el dragón infernal Se baja el pelón Órale güey Y nos lo bajamos completamente Aquí me regala Un dragón infernal Y dije Dios mío Este dragón infernal Valió uno de elixir Y tengo justo para el monje Estoy consciente Que él no tiene mucho elixir Porque pues acaba De utilizar todos el elixir ¿No? Así que metemos una habilidad Para reflejar Mete un rayo aquí Lo bueno es que el monje Pues que bueno Que activé la habilidad temprano Así que digo Ok Bien Vamos a meter el Vamos a meter el minero Y como pueden ver Él va a tener sus evoluciones Yo voy a ciclar A mis evoluciones Y siempre y cuando Mantengamos la cabeza En orden No hagamos una locura Podemos hacerlo muy bien Aquí meto esto Y no metí mi habilidad De una vez Porque sabía que él Me podía bloquear Con el caballero Metí mi habilidad Sí o sí Para acabar aprovechando Un poquito del daño De torre de lanzarrocas Hicimos muy buen daño Y realmente me dio también Un muy muy buen veneno Aquí que claro Que aproveché Metemos acá La torre de bombardera Que igual es espectacular Y como pueden ver Ya con el fantasmita Aquí nos vamos a liberar De todo esto Un dragón infernal Que la verdad Puedo haber sido mejor Un poquito más abajo Pero pues bueno Igual no hay pierde Nos logramos cargar todo No me precipité Dije ok A ver va a ser daño Porque me equivoqué Sí Pero no hay falla Aquí pues monje Sabía yo que me iba a intentar bloquear Metemos aquí los rompemuros Metemos también esto aquí Y miren El lanzarrocas Le da a mi monje Acaba reflejando Y con eso acabo haciendo El daño importante Y con esto pues Acabamos ganando la partida Este mazo de minero Control me gusta un montón Siento que es muy sólido Contra gigante Contra sabueso Si no tiene void También es muy bueno En general Creo que también Contra mazos de meca Hay cosas por el estilo De su mazo muy bueno Así que bueno Como todo Los mazos que les muestro aquí Se los pueden copiar Perfectamente Y esta fue la primera partida De mi mejor de tres Contra rocket Y de ahí Simplemente pues Utilicé sabueso de lava El vacuno mazo De mega caballero presión Que la verdad No sabía muy bien Que mazo era Siendo que Matchups casi casi Escogí muy bien Siento que he trabajado Mejor en escoger mazos A pesar de que pues Yo voy sin coach Sabes O sea no Ahora si que en un punto Ningún coach Quiso trabajar conmigo Directamente Pero tengo amigos Que son coaches Que son muy buenos Como Wanek Como Josevi Por ahí le puedo preguntar A Gebus Y a Jules Que es el actual coach De Momo Campeón del mundo También Así que yo pregunto O sea yo pregunto De todos Ok Estoy solo Sí Pero no soy wey O sea Y esto aplica Para cualquier cosa No significa que Por el hecho De que estemos Solos en algo Imagínate que Alguien te dice Que no te va a ayudar A hacer algo Y por eso tú Te vas a perder Una oportunidad De hacer las cosas Pues que tú quieres lograr O que quieres hacer Pues no No va por ahí Lo que les quiero decir Es que se animen Aunque muchas veces Estén solos Aunque muchas veces Pues puedan llegar a sentir Como ese miedo Uy estoy solo Lo podré hacer Hazte esa pregunta Y después demuéstratelo Así que La mejor manera En la que pueden hacer Pues es preguntando Equivocándose Y pues viviendo Estas experiencias Wey Afortunadamente Pues les digo Hice el trabajo Solo entre comillas Pero realmente no solo Porque tuve Mucha gente Que me apoya En mi día a día Sabes No solo mi coach Sino La gente que quiero Con la que platico Etcétera Si uno piensa Al final del día Pues uno nunca está solo Pero muchas veces Pues el trabajo Se hace Ahí Y así Así que bueno Vamos aquí Con el Con el Megasbirro Como pueden ver Decido comerme este año Esta torre tiene muy poca vida Yo he decidido ya ir Por la torre derecha Mi torre izquierda Está más a full realmente Así que no No tengo que preocuparme tanto Aquí veo que Él me viene con el ariete Y pensaba en no defenderlo Pero luego pensé En sí defenderlo Porque realmente Ciclo a mi void Y con el void Puedo matar a la queen Él pone La queen atrás Y como que al principio Le iba a dar a la torre Y a la queen Pero lo dije Ok le puedo dar solo a la queen Y mato a la queen Lo cual eso está perfecto Meto dragones Creo que en chinga Por el otro lado Porque pensé que me iba a poner Bats De igual manera Esto iba a ser muy molesto Me acaba poniendo Los murciélagos Un dragón se voltea Sabrá Dios por qué Con lo cual Sé que ahorita mismo No tenía nada de aire Pero me equivoqué Porque la queen murió Y había ciclado a ella Y me acabé poniendo En una situación incómoda Porque la torre Que menos vida tiene Es la derecha Y ahorita lo voy a pushar Por la izquierda Así que bueno Un poquito feo Aquí que no le pega A mi bomber Eso estuvo genial Aquí la queen Que le pega Al sabueso de lava No muere Perfecto Con lo cual digo Ok aquí vamos a ir all in Creo que aquí Él me ataca Si me ataca aquí Y decido no defender Como sé que no tiene Gran cosa para Todo mi aire O sea tiene un void Nada más Vamos aquí con esto Meto aquí el globito Que como que acaba Tanqueando Todos se acaban tanqueando Decido Decido dejar Y ahora se ataca Completamente O sea no me complico Meto bárbaros En ofensiva Porque sé que pues La central no va a caer Y con un bombardero Como pueden ver Defiendo Quedan 8 segundos Me tira bandida al centro Ya lo veía venir Así que realmente La dejé ir Y me fui con todas Las tres coronas Porque pues sé que todavía No tenía reina en ciclo Ahora sí Y por si no más No quería más Le metí otro globo también Y con eso La hacemos las tres coronas Y con esto Si perdía Si perdía Koko contra Adnan Y vamos a quedar empatados Koko y yo Pero como Koko me ganó 2-0 Y yo le gané a Koko 2-1 Porque o sea miren Perdí con Koko Pero antes Pues antes le gané a Rocket Perdí con Aurora Pero antes yo le había ganado A Koko O sea perdí 2-1 Con lo cual Estaba ahí como que Hasta el final Estuvo muy justo De hecho De hecho Pueden ver que escogí muy bien De hecho Surdical Me estuvo ayudando En el momento Gracias a Surdical También Que lo quiero mucho Y así En fin Así acabó Mi mes Mi primer mes De top 32 De SRL Y me voy muy Muy orgulloso Porque yo dije El día que me clasifique Un top 32 Aunque me tomó tiempo Yo voy a llegar A competir No voy a llegar Como a ver Yo sé que un mal día Puede pasar Pero hay mucha gente Que llega Y realmente capaz No está tan preparada Porque pues no se preparara Un tanto tal vez O no le sale el día Hay gente que se va 0-6 6-0 Hay gente que realmente va Y yo dije Ok yo el día que vaya Quiero competir otra vez Y bueno Me voy con un 4-2 Que una victoria más Hubiese sido top 8 del mundo No fue así Pero ya sé Que es lo que tengo que hacer Y como hay que seguir Así que les agradezco A todos Por haber visto el video Por estar apoyando también Y que sepa Que vamos a ir por más Al final del día De eso se trata ¿No? Que tengan muy lindo día Muchas gracias por haber visto el video Y pronto también les subiré Un video de Logbait Así que suscríbanse Dejen like Recuerden que hacemos directos Así que muy pendientes Adiós